Bueno, buenos días, mi nombre es Raúl y el juego de motos que vamos a hacer hoy se llama Aplapa la cola. El objetivo de motos del juego es trabajar la velocidad de reacción y la estrategia y habréis jugado todo al juego. El juego consiste ahora cada uno, va a coger un peto, se lo va a colocar como si fuera una cola en la parte de detrás del pantalón y nos vamos a repartir por toda la pista. Y el objetivo es conseguir el mayor número de petos robándoselo a los compañeros hasta que el juego finalice. ¿Claro? Si te roban el peto, ¿qué haces? ¿Te lo pones otra vez? ¿Dónde tú? No, tú robas y el que robas te lo tienes que colocar. Si te lo robas, sigue robando. Lo hemos hecho unas diez veces en los últimos días, seguro que habéis visto algún vídeo. No, no, mientras no te hagan tu clase, no, en todos. Ah, en todos. En todos. No, no, pero vaya, yo por eso lo recuerdo. No, no, pero vaya, yo por eso lo recuerdo. No, no, pero vaya, yo por eso lo recuerdo. No, no, pero vaya. ¡Gracias! 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 Bueno, paramos. Ahora nos vamos a dividir dos equipos. La mitad, esta. Un equipo que levanta la mano más descendido. Bueno, paramos. Bueno, paramos. De volver a la mano, que cada uno tenga bien. Es un equipo que levanta la mano más descendido. Un equipo que levanta la mano más descendido. Es un equipo que levanta la mano más descendido. Es un equipo que levanta la mano más descendido. Lo comprensimo. Vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Raúl un minuto! ¿qué va a pasar? ¡Raúl! ¡Va! Bueno, chicos, ya que es por el juego. Venimos. Corta. Rima. Raúl. Corta. Rima. 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 Bueno, pues este ha sido mi juego motor. Espero lo hayáis disfrutado y lo hayáis disfrutado, aunque sea. Gracias.